Bueno, para mí es un orgullo, una alegría, la verdad, sí han sido cinco mundiales a los que he asistido y este es el primero en el que llevo a una final, ha sido una preparación muy dura, muy, muy grande, la verdad son puros sentimientos encontrados, el estar en una final de un mundial donde vienen las mejores del mundo estar entre las mejores del mundo es algo grande en el boxeo, un boxeo femenino de Colombia, es histórico y nada, a disfrutarlo, muy feliz Bueno, aquí enfrenté a la rival de Uzbekistán, que es una deportista bastante fuerte, como lo pudieron ver sale a proponer la pelea y bueno, si llegó a semifinales porque es muy buena, tiene lo de ella pero gracias a Dios, hoy salimos vencedores y a la estrategia que hicimos para poder vencer La final es contra la casa, sabemos que no está fácil, sigo a la final es porque es buena pero nada, hay que salir a darlo todo, me he preparado para este mundial y créanme que voy a salir lo mejor de mí para mi país Muchísimas gracias a todos, bendiciones y salido para toda Colombia desde Estambul, Turquía Un saludo свою pesqu potatoes Un saludo es el boxeo de la red corner de Colombia, India, Valencia, Biforia.